OmniBeats.com Que no soy en diciembre, búsquese yo de enero a diciembre Yo sé que algunos me entienden y mi cambio de humor a ver si nadie comprende Yo quiero llegar bien lejos y el día de mañana poder ayudar a mis viejos Para nada nos va bien, por eso es que yo me quejo Las manos en el aire cambiando mi estilo y dando modo freestyler Que me lo diga alguien, la melodía que sentía no la quita nadie Ajusto la realidad, ellos te fallan pero no podés fallar La gente habla pero no podés hablar, ustedes se callan yo no voy a callar Nadie me quitó esto porque lo mío pero sin pelear un puesto Siempre le pido en eso a la gente que me apoya cuando siempre hago esto HR presente, los emojis en el corazón, siempre la siente No le parece excelente que le cerremos la boca a los que hablan de mi gente Sí, cambio de ritmo, pero cualquiera que da bien y sigo siendo el mismo No es que con su primo, sino llegar a la cancha y hacer valer los bimbos Guachi me sobra la música, suena bien hasta cuando es acústica Suena de forma única, hace ver la vida un poco más lúcida Tranqui, tranqui, ey, que llego yo Antirrati, activo, revolución Que lo tiene cualquiera, yo tengo mi forma para armar mi carrera Y estoy en carrera y hay gente que desea que yo perviera Por suerte, no me dejo shippar por los comentarios Gracias a la gente, yo tengo presente La gente que dijo que mi música era excelente Le di gracias a mi mamá, tengo presente que nunca me va a dejar Ella es la que me ayudó y confió que yo iba a avanzar Tuve errores en la vida, pero mejorar no hay nadie que lo impida Hay gente que me mira, me tira y no sabe lo que pasa en la vida Muchas veces me di por vencido Sabía que la gente me había elegido Estoy reprendido y no me para nadie cuando controlo el sonido HR por siempre HR por siempre HR presente Que le quede claro y que le quede patente HR por siempre HR por siempre HR por siempre Que le quede claro y que le quede patente